¡Hola chicos! Buenas tardes Grabé y entregué algo hoy, pero voy a escribir a ver si lo puedo entregar No me dijeron fecha exacta, pero yo acordé grabar y entregarlo hoy La chica es súper flexible, yo espero que me dé breca esta mañana Porque honestamente, llegué ayer, estuvimos haciendo limpieza en la casa, en el piso Porque llego lleno de arena por las cositas y eso, la ropa Y... honestamente, pues nada, me acosté súper tarde y estoy como que all over the place Y la realidad es que se me hace bien difícil grabar con los nenes Franco, suerte, ahí está a ti Gracias Gracias Mamá, vamos a ver con Mamá Melchia y un 4-1 ¿Quieres bellos animalitos? Sí Quiero verlos por el campo, mamá ¿Viste? Esos son los gallitos Son los gallos Las guineitas ¿Viste? ¿Qué más quieres ver, papá? Mira el gatito Mira, mira el gatito Mira, mira eso Mira, mira eso ¿Qué es eso? Un gatito Y eso que está allá parado, mira, ¿qué es eso? Oh Oveja ¿Qué es eso? Una oveja Una oveja Hola Hola Ven Ven ¿Se ve en la mamá? Ahí va Ahí va Waao Waaah ¡Qué hermana! Mi amor Mi amor Estoy aquí en este parquecito que está cerca de la casa Que yo traía mucho a Franco Antes de la pandemia Incluso antes de estar embarazada Pero Bueno pues por la pandemia Cerraron todo Y la realidad es que No traigo a Franco desde hace tanto tiempo Estoy con Franco Que les había visto que era el parque Que usualmente lo traía mucho Aquí pero por la pandemia Lo habían cerrado Que chulería Y acá está frisa Y aquí jugando con Enzo Bueno contando a esto Bendito Loca que No quiero que crezca Pero fuerte Ya quiero que Fue con Franco ¿Qué? 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 Estoy bien mal estacionada Pero llegamos aquí a desayunar Ya Franco es experto en llevar el coche ¿Verdad Franco? De por acá Hola chicos Hola chicos Buenas noches ¿Cómo están? El vlog súper atrasado Porque No había grabado O sea, honestamente Ustedes vieron en el último vlog que Franco se enfermó Que tuvimos que parar En el hospital Cuando regresamos de las vacaciones Luego de eso, Enzo se enfermó Y cuando llevó también al pediatra a Enzo Porque estaba tosiendo Franco tenía broncoespasmo Esto fue un cuento de nunca acabar Y honestamente ya yo estaba como que Drenada, entonces Estaba con ellos esa última semana Dándole duro a las terapias Y obviamente pues los medicamentos, etc No sé si lo dije, Enzo tenía tos de croup también So ¡Ahhh! En Puerto Rico ha habido mucho el polvo este del Sahara También, no sé si es que Alzo tiene que ver Con algo Me imagino que sí Hay mucho aleje, mucho polen en el ambiente La bruma ha estado bien feita Ya creo que se calmó Porque la veo bien Ya Estoy ahora aquí en Starbucks Estoy aquí en la filita de Starbucks Tengo una Tengo que llevar unos jeans Tengo aquí la bolsita Con todos los jeans Esto es para llevarlo ahora a la costurera Porque tengo cinco jeans Que no me puedo poner Porque me quedan súper largo Yo no soy tan bajita también Yo creo que yo me he ido cinco Tres, cinco, cuatro Pero me quedan demasiado largos Y ya es como que ¡Ahhh! ¡Ahhh! Porque tengo cinco jeans Que no puedo usar casi Así que Voy a llevar eso al sastre Ya yo le cogí las medidas ayer con mami y todo Ya mami me puso los desprendibles Y toda la cosa Los alfileres Ya están marcaditos Es cuestión de ir a dejarlos So Estoy aquí pidiéndome un café Tengo ahorita cita también Para retocarme Estas canas No sé si las ven ¡Ugh! Unas canas ahí que tengo Súper gigantescas Me voy a cortar también las puntas del pelo Me voy a pasar blower Así que luego les enseño eso Y pues nada Antes de que me pregunten el color Porque sé que O de que me pregunten No sé el color Le voy a preguntar a mi hermana Y si le logro preguntar Si le Si me llega a decir el color Yo sé que es Lava Red Pero no me acuerdo la marca Ella fue quien me pintó las uñas Y esto es Gel Tips Otra cosa es que yo siento Que mis manos se envejecieron En serio Yo siento que mis manos se envejecieron Especialmente esta área aquí O no sé si soy yo Tengo que usar Crema Bueno ya tengo Lo mismo de siempre Mi ice latte Con Mi almond croissant Que es lo que pido Muchas veces Si no han probado El almond croissant De Starbucks Tienen que probarlo Bueno ¡Hola! Este es mi cabello Como pueden ver Ya cuando llegue Se los enseño Pero Entonces miren Así quedó Yo estoy súper contenta Con el resultado final Ya me hacía falta Urgente Un toner en el pelo Y bueno pues nada Miren Quiero enseñarles Para terminar este vlog Esta cámara Esta es la cámara Esta es la cámara Que yo uso como tal Y el lente Me llegó ayer Entonces le quería enseñar Lo que me llegó en el lente Este es el Sigma Este lente Se vino en esta cajita Que tengo que leerle Que es Es para poner la cámara De seguro Tienen el High speed High capacity Digital reader Esto es para poner El memory card Y conectarlo A la computadora Me trajo también El cleaning kit Se ve así Para limpiar la cámara Y me trajo también Esto Tenemos por aquí El Obteka Waterproof memory card Case Como voy a viajar Pues yo creo que Este me conviene mejor Para llevármelo Porque si Viendo a ver Si puedo llevarme El equipo No viendo A ver Me tengo que llevar Mi cámara Y de vlog Que es esta Y me tengo que llevar La otra cámara Así que Vamos a ver Que tal Y todo vino En esta caja Y honestamente El kit Me encantó O sea Me encantó Lo que Todo lo que trajo Ay miren Esto es para poner El celular Déjenme hacerles Una pequeña muestra Me gusta Porque es bien fuerte Y me aguanta La cámara Porque tengo uno Súper Pero es bien largo O sea Súper largo Que está Súper chévere También es bien útil Para mí O sea Básicamente Me grabo aquí Como que lo agarro Y Hello Yo creo que lo dejo Hasta aquí Fue como que All over the place No fue como que Consecutivo Ni nada Pero nada Quería compartir Con ustedes De aquí para abajo Regresamos a Sintonía regular A programación regular No sintonía Programación regular Estuve pues Ocupadita Hasta dos Pasadas semanas La semana pasada Así que Pues esta Se subió un poco Tarde el vlog Pero Aquí estamos Así que muchas gracias Por ver Un beso Un abrazo Y